Creciendo en los desarraigos, como quien se haya dormido, me he perdido en las estrellas bajo este cielo infinito, partido entre dos pavos, desovillado de olvido. Se acrecienta la nostalgia, salvo esquivar la pobreza, peregrino en las ansias, puse el pan sobre mi mesa, exiliado de distancia, valiente en la crudeza. ¿Por qué muero si me alejo, si cuando vuelvo, cuando vuelvo no estoy? Voy buscándome a lo lejos, ya no sé de dónde soy. Mis hijos son de esta tierra donde muero al arraigarme, la patria sale a mi amparo jugando, jugando a desencontrarme, latidos que cuestan caro, su percusión es mi sangre. Los rajidos son las ansias de alguna madre rezando, congelando las nostalgias, bracitas que queman tanto. Desnudo salgo a tu encuentro, el norte, el norte me está esperando. Vengo de presentarlo en más de 120 ferias del libro a lo largo de Latinoamérica y de Argentina, pero no lo había presentado en mi pueblo de manera presencial, profesional, entonces me lo debía. Soy el más patagónico, y ustedes se pueden dar cuenta en las peñas de folclore, cuando los grupos de folclore me invitan a cantar y a recitar. Y en La Rioja, soy el más riojano que hay. Entonces, cuando lo aceptás que sos de los dos lugares, ahí tenés la paz que se requiere. Es fusionar las artes entre la poesía de mi libro y la pintura, la escultura. Hay arte en mosaico, hay fotografía, hay música, hay danza. Se hicieron 1.500 impresiones en una primera etapa y después la editorial imprimió 1.500 más que mandó a lo largo de Latinoamérica y andan dando vueltas por toda América Latina. Señores, mirad la patria de norte a sur, se los pido. Conoceréis entonces la historia de los antiguos, de los obreros del 20, de los pioneros sufridos, de los obreros de ahora y de los nuevos nativos, los hijos de esa memoria, los huérfanos del olvido. ¡Gracias! ¡Gracias!